¡Gracias! Roel, Camilo, muchas gracias. Francisco, Raúl, Pilar, de manera muy específica, un mensaje extraordinario. A todo el cuerpo docente, administrativo, a quienes participaron en la banda de guerra, en la escolta. Y a todas estas amigas y amigos de la comunidad CONALEP que hoy han estado involucrados en la participación de algunas actividades del semáforo deportivo de la Fundación Alfredo Jarcalú para el Deporte. Estamos en una circunstancia que, como lo decía Pilar, oferta muchos retos. Y por eso se habla mucho de la resiliencia. La resiliencia significa la capacidad del ser humano de sobreponernos a los obstáculos. Y la pandemia del COVID-19 ha generado, no solo a nivel global, sino también a nivel local, mucho sufrimiento. Hemos perdido seres queridos, hemos tenido pérdidas patrimoniales, hemos tenido pérdidas de nuestro control emocional. Muchos dicen que es de nutrición emocional. Yo diría que simple y llanamente es que está a prueba nuestra capacidad de recomponernos ante una etapa difícil que hoy se está viviendo. Y es por eso que el tema de esta Semana Nacional, que involucra la salud física y mental, y el deporte y la cultura física, son un elemento ejemplar. Y es por ello que cuando hablamos de este tipo de proyectos, y sobre todo de este relanzamiento, para que el regreso presencial a las clases sea también acompañada por el arte, por la cultura, por el deporte y la cultura física. Y dentro de este planteamiento, hoy, señor director general, a través de la Fundación y del Movimiento Olímpico, nos ratificamos como parte solidaria de este esfuerzo. Hoy por hoy, encontramos precisamente problemas de las enfermedades no transmisibles. México tiene no solo la pandemia del COVID-19, sino una epidemia de diabetes, de hipertensión, de obesidad y sobrepeso, de cardiopatías. Y de acuerdo a los objetivos de desarrollo sustentable de la Organización de las Naciones Unidas y del Programa Mundial de Activación Física de la Organización Mundial de la Salud, solo a través de la Activación Física, es como podemos prevenir e intervenir en detrimento de estos flagelos de salud que hoy nos aquejan. Y es por ello que este mes de abril es el mes del deporte y la cultura física a nivel internacional. Y el 6 de abril, hace escasas horas, se conmemoró este Día Internacional como un acuerdo unánime de las Naciones Unidas. Y yo hoy traigo un mandato, un mandato importante para nombrar a uno de los 40 embajadores que hay en México de la promoción del deporte y la cultura física. Es por ello, doctor, que me distingue el nombrarlo embajador del deporte y la cultura física. Y en estos términos, hago entrega de este reconocimiento. Gracias. 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 Gracias.